¡Entro! La tren se encanta Luna en gafas ya que la noche entera te sueltes quedar Solo montando guardias en el medaná Solo montando guardias de estrellas en el medaná Luna, lunita, batista, candil encendido, silencio, canción La rosa de un amante que te regaló La luz del caminante que viaja en tu corazón Luna de molinos De sangra escoplas tu lado cantó Anochecita samba, cómplice de amor Anochecita samba, batista, cómplice de amor Luna en angastacón, de sangra al sol la mañana estival Niña, mujer temprana, muere a la clara Luna, luna, lunita, ballista, candil encendido, silencio, canción La rosa de un amante que te regaló La luz del caminante que viaja en tu corazón En cuanto te di pasar por mi lado Feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó Y mi corazón quedó temblando Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Soy el que juró nunca olvidarte Que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida De tanto amar y sin ser amado Tengo el corazón todo destrozado La esperanza sos que yo he soñado Seré para ti igual que un esclavo Que nunca jamás saldré de tu lado Como te amo yo nadie te ha amado Seré para ti igual que una manera Seré el más feliz Seré el más dichoso Eré el más dichoso Si aceptas mi amor Todo seré hermoso Quiere, quíreme Luz de mis ojos Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleve prendida Que el sol de tu amor salve mi vida Gracias En esas noches por mano gasta Cuando la luna se quiere bachar Le roban los montes, zampita de montaño Que viejos musiqueros solían tocar Le roban los montes, zampita de montaño Que viejos musiqueros solían tocar Te juro vos, que si mañana Con el regreso nos pagará Dios Bailarán los viejos sintiéndose champos Cuando mi mago humilde le canta con vos Bailarán los viejos sintiéndose champos Cuando mi mago humilde le canta con vos Zampita que traes, cantarás de ayer Sentiendo mi esquina de alfa Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se ha de escapar Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se ha de escapar A veces pienso por donde fueron las ambas viejas que supe aprender Esas que mi abuelo me quichó a cantar Con coro de coyuntos al atardecer Esas que mi abuelo me quichó a cantar Con coro de coyuntos al atardecer Sin los senderos mi luz se apaga No creas tierra que no ha de volver Junto con el canto dolido del monte De brazo de la noche te recordaré Junto con el canto dolido del monte De brazo de la noche te recordaré Zampita que traes, cantarás de ayer Sembrando mis pilas de alfa Las palmas Concepción del Bermejo Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se ha de escapar Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se ha de escapar ¡Viva la patria! Una bocinera es como la nada Esta chacarera tiene mil tonadas Montes de algarrobo, coplas de michacos Fueron tantareando lo que ahora canto Dicen que mi abuelo vino desde Salta Costeando el Bermejo, trayendo sus vacas Y han quedado aquí sembrando esperanza Como el chancharero que en la tarde canta Como el viento norte son los de mi pago Cuanto más calor, más lindo es el trago Ranchito de barro, techito de paja Es la cuna mía, simple y de albargata Cuentan que en la fiesta tocaban violines Zamba y chacarera pa' los bailarines Y han quedado nuevos Y han quedado nuevos Y han quedado nuevos Y el silbido arico De mi viejo abuelo En los факtes Y este chamamé inédito se llama Don Chuvilo va a estar en el próximo material es así paseaba por esta calle es la historia En un duro invierno Recuerdo de hace tiempo Su figura campera Rezaba por Villa San Juan Se acercó despacito Pidiendo por una changa Una changa, señora, aunque sea Si usted me pudiera dar Bomba chava taraza Y al par gatas migotudas Cinto rastra de cuero Y camisa color mar Si preguntaban su nombre Decía Chuylo Soto Soy de Loreto Corrientes Pa' lo que guste mandar Ese era Chuylo y mucho más Respirioso y fiel con los demás Por las calles siempre entonará Amor supremo a su mano Aunque me pregunten ¿Dónde estás? Sé que un ángel te vino a buscar A llevarte a la tierra sin mal Para con Dios puedas cantar Oh, Chuylo viejo y peludo nomás Aún recuerdo su estampa campera Por las calles de Villa San Juan Rengueaba porque de chico se aspegando con un alado Y no se pudo curar Florentano es correntino de ley Y sobre todo porá Porá, porá, chavigo Él contaba de a veces Que su guayna lo había dejado Se marchó con su hijo Y nunca supo por qué Se decía en el pueblo Que vino pa' resistencia Y aunque pueda encontrarla Él nunca podrá volver Su destino era incierto Aunque a veces me decía Que me aferre a mi gente En cuestiones del querer Hoy se extraña en el barrio Soy confundible silbido De un chamamé muy sentido Que siempre recordaré Ese era Chuylo y mucho más Este yo soy fiel con los demás Por las calles siempre entonará Amor supremo a su mamá Aunque me pregunten ¿Dónde estás? Sé que un ángel te vino a buscar A llevarte a la tierra sin más Para con Dios puedas cantar Y... 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 ¡Arriba! Yo que vengo de un país, de la tierra de San Martín Soy astilla del interior, sencillito mi corazón Soy hermano del guaraní, soy pariente del parají El que quiera quererme así, yo le ofrezco mi tarahui Todo el mundo va a cantar, no dejen de zapatear Se escuchan los zapucaí, solo chamamé, vamos a cantar Todo el mundo va a cantar, no dejen de zapatear Se escuchan los zapucaí, zapucaí tres cilindros Ay, como me gusta cantar, las reuniones alegro yo Doy mi mano abriéndola, si la llega a necesitar Soy tranquilo y manso de más Y le brindo mi corazón, si me quieren atropelar Soy filoso como un facón Todo el mundo va a cantar, no dejen de zapatear Se escuchan los zapucaí, solo chamamé, vamos a cantar Todo el mundo va a cantar, no dejen de zapatear Se escuchan los zapucaí, ¡amén ustedes! Todo el mundo va a cantar, no dejen de zapatear Se escuchan los zapucaí, solo chamamé, vamos a cantar Todo el mundo va a cantar, no dejen de zapatear Se escuchan los zapucaí, solo chamamé, vamos a cantar Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar sin ti a tu lado Hasta tus efectos me han enamorado Yo no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras La protagonista de mi nueva historia La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor Toda esa poca y concepción ¡Arriba! ¡A la salida! ¡Ese corazón! Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar sin ti a tu lado Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus efectos me han enamorado Yo no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas ¡Arriba Concepción! ¡Feliz cumpleaños Club Amfiel! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡En esta noche les festejo! ¡Muchas gracias al presidente Atilio! ¡A la comisión del club también! ¡El sonido! ¡Muchas gracias! ¡Es tan grande este amor! Que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila, yo lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, está cuidado No me des más amor, que yo temo a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento mucho, mucho, mucho amor, mucho más a ti No te estoy debiendo, y con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí, es este amor en esta vida Que me llena de alegría, todo y todo mi corazón Demasiado para mí, es este amor en esta vida Que me llena de alegría, todo y todo mi corazón Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no, te des cuenta que me alcanzo Demasiado para mí, es este amor en esta vida Que me llena de alegría, todo y todo mi corazón Demasiado para mí, es este amor en esta vida Que me llena de alegría, todo y todo mi corazón ¡Gracias! El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una estrellas, que una estrellas De tu vida, dio mi amor El marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Ni morena, ni el chaqueña, ni vergel Allá va el coser Que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en las quietas, mansas aguas De cristal Son arcoíris de mis días Y la lluvia en el verano Y en tus manos, no en la noche Un trajinal Allá va el coser Que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor De amor De amor Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Isla del Cerrito Con sentimiento Con sentimiento No tires salvación No tires salvación No tires salvación Todo lo que vivo Por alguien Por alguien que Ni sé quién es No te dejes No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¿Cómo? Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Si como minutos y así sabrás Amor Mi amor y mi paz Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me beso a Dios Gracias Gracias al sonido Regálame un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces Vine a presentar Te juro que no sé Cómo perdí este tiempo Si me prestas un beso Yo te lo devuelvo Te juro que no sé Qué me pasó Estoy alucinando Con tu amor No había sentido esto Te sueño Desperto Me hago en suspiros Ya le pedí a la Virgen De Luján Ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con el beso de tu boca Te juro mi vida Daría mi vida Y que sean como tú Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con el beso de tu boca Te juro mi vida Daría mi vida Toma Regálame un momento Solo para hablarte Ya sé Ya sé No me conoces Vine a presentar Te juro que no sé Cómo perdí este tiempo Si me prestas un beso Yo te lo devuelvo ¿Cómo? Te juro que no sé Qué me pasó Estoy alucinando Con tu amor No había sentido esto Te sueño Desperto Me hago en suspiros Ya le pedí a la Virgen De lugar Ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos ¿Cómo? Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con el beso de tu boca Te juro mi vida Daría mi vida Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con el beso de tu boca Te juro mi vida Daría mi vida A verte Isleta Oh Muchas gracias Una vez más Oh Dios los bendiga a todos Muchas gracias Tres Isletas Será hasta el año que viene Oh 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 Chau, chau, gracias Fuerte, fuerte ese aplauso para Marcelo Córdoba Impresionante Renovamos los aplausos Para Marcelo Vieron que les dije que le iba a gustar Un verdadero grande por proyecto, por proyección, por presente Más que por el futuro El presente de Marcelo es realmente extraordinario Un artista de la hostia Marcelo, siempre serás bienvenido Muy bueno, sinceramente La verdad que nos dan ganas de tenerlo otra vez aquí en Tres Islitas Esta gente de Resistencia Ya nos han visitado anteriormente Y por eso yo se los recomendaba Y no, no han defraudado para nada